¡Vamos! 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 ¡Venezuela, rock and roll! ¡Sentimiento hecho canción! ¡Hace todos los cambios vivos de Cañayo! ¡Cañayo! ¡Venezuela, rock and roll! ¡Venezuela, rock and roll! ¡Somos Venezuela, rock and roll! ¡Sentimiento hecho canción! Roquiendo estereotipos, logrando el objetivo Somos Venezuela, rock and roll Sentimiento hecho canción Haciendo los cambios, vivos en Villachos